Hola pequeños espais, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino El Spader Culel, superero del Barça, que no sirve absolutamente para nada Vamos a estar hablando de la fuente de la Minyamal Porque hay unos datos que retratan al seleccionador español Y su idea de cuidar a un niño de 17 años Menudo jeta, mirad, yo ya había explicado en varias ocasiones El tema de los minutos, de la selección y el impacto que tiene cada minuto Esto es como todo en la vida, tú puedes hacer un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo Y entonces, por ejemplo, te puedo decir que he metido 5 goles en 5 partidos Y resulta que es que he metido 5 goles en el último partido Cuando ya ganábamos 5-0 para acabar ganando 10-0 Y en el resto de partidos no he metido un puto gol Entonces tú dirás, oh, 5 partidos, 5 goles Ya, pero espérate, analicemos bien qué implican esos 5 goles Vamos a ver la calidad de esos 5 goles Cómo se han conseguido esos goles, en qué circunstancias, en qué contexto Qué han implicado para el equipo Resulta que si meto 5 goles después de ir ganando 5-0 Para ganar 10-0, mis 5 goles valen mierda Valen nada Es así de simple Esto es lo mismo con el minutaje Muy bien, tú calculas los minutos, que es un parámetro Cuando tú haces un análisis de datos, es un parámetro Es un parámetro correcto Hay que incorporarlo, pero no es el único Entonces yo de repente digo, muy bien, yo voy a Voy a calcular el minutaje Y digo, mira, yo juego 10 minutos ¿Vale? De los cuales 8 los juego aquí y 2 los juego allá Pero claro, resulta que los 2 que juego allá Los juego después de haber jugado estos 8 minutos aquí Por lo tanto, en esos 2 minutos de allá Estoy bastante más cansado que en los 2 primeros minutos de aquí O en los 8 de aquí Por lo tanto, aquellos 2 minutos pueden ser justo el momento donde yo me puedo romper Porque tengo una acumulación de 8 ¿Vale? Entonces, sí, sí, es verdad Solo es un 20% del minutaje ¿Pero qué 20% es ese? Claro, es un 20% que puede ser crítico Quizás sin ese 20% Si ese 20% lo pudiera eliminar Igual no me lesionaría tanto ¿Vale? Y te dirán Bueno, pero entonces elimina el 20% primero No, porque en ese estoy descansado Ese 20% inicial no estoy comprometido Porque estoy fresco Vengo de descansar Son los primeros 2 minutos del juego de 10 Ahí estoy tranquilo Ahí no hay problema de que mi musculatura explote El problema está en los 20 O sea, no es lo mismo No es lo mismo Son 2, 20% los dos primeros minutos Versus los dos últimos minutos de esos 10 minutos Es el 20% ¿Es lo mismo? ¿Verdad? Es lo mismo Pero no es lo mismo Claro, no es lo mismo cuando profundizas Y entonces, como en los análisis de datos Y en los análisis en la vida No se puede uno quedar con un dato Y hacer toda la inferencia completa con un dato Eso es lo que hacía el señor de la fuente Pero es que ahora nos enteramos Nos enteramos Que si bien el estudio de la FIFA Porque estos datos del señor de la fuente Diciendo que los equipos o las selecciones Solo ocupan el 3,2% del minutaje de los jugadores Sale de un estudio De un informe del CIES Football Observatory Que justamente te dice Que efectivamente los clubs tienen Tres minutajes repartidos En diferentes acciones, digamos Y entonces en lo que es el fútbol doméstico Los futbolistas juegan el 91,4% de los minutos En lo que es con su club Pero a nivel internacional Es decir, competiciones europeas O competiciones tipo el mundialito de clubs O lo que sea Son 5,5% Y luego las elecciones son el 3,2% Por lo tanto Esto es un estudio para decir Que nosotros no somos No somos los causantes Observatory es un organismo Que está relacionado con la FIFA Evidentemente la FIFA Te saca estos datos Solo así a pelo Pero no te explica Que ese minutaje Se produce en verano Después de haber estado Toda la temporada compitiendo Y que ese minutaje Si los futbolistas no lo tuvieran Y tuvieran el verano Para descansar De verdad Y tuvieran todo Junio, julio y agosto Para descansar Pues igual Sus cuerpos se recuperarían Y podrían luego afrontar correctamente El resto de la temporada Pero Como en las competiciones oficiales De la FIFA La mayoría se juegan en verano Se termina la temporada Y el futbolista No ha terminado la temporada Sino que tiene Un tiempo añadido Para seguir compitiendo Bueno, dicho esto Es que ahora salen unos datos Que son curiosos Porque es cierto La mayoría de jugadores El 3,5% de sus minutos Lo ocupan Con las elecciones Excepto el señor Lamiñamal Porque el señor Lamiñamal Atención Dice lo siguiente La investigación del informe del CIES Se centra en los 12 últimos años Abarca 40 ligas de todo el mundo Aunque la conclusión No se adecua a la realidad De la Lamiñamal En sus dos primeras campañas Como profesional Del 3,2 general Que tienen los jugadores Con sus selecciones Según el citado informe La perna azulgrana Jugó el 23,2 Con la roja En el curso 23,24 Y esta temporada De momento se reduce Al 20,4 Pero aún lejos de lo habitual Es decir Que si solo nos centramos En los porcentajes A Lamiñamal Se le está sobreexplotando En la selección Con respecto al resto De jugadores Que tienen una media De minutaje De 3,5 Evidentemente También hay que explicar Que eso es una media Habrá jugadores que tienen más Habrá jugadores que tienen menos Y claro Evidentemente Ahora mismo Ahora mismo Si hacemos el corte temporal Lo cual es Un poco retorcer El todo Pero bueno Si hacemos un poco El corte temporal Ahora Claro Como ha habido dos ventanas De selecciones Y poco juego de clubs Porque solo llevamos dos meses Claro El porcentaje Que llevan jugados Con la selección Es bastante más alto Que cuando termine la temporada Que habrán acumulado Muchos más partidos Con sus clubs Por lo tanto Se irá normalizando Ese porcentaje Pero el año pasado Laminñamal Ya jugó el 23,2% De su minutaje Con la selección Lo que denota Que para un chaval De 16-17 años La selección Si está teniendo Un impacto En su rendimiento Y en su juego Y si está Potencialmente Sobrecargando A un chaval De 17 años De lo cual Venimos avisando Y de lo cual Venimos denunciando Al propio seleccionador De ser un incompetente En el momento En el que dijo En el momento En el que dijo Que antes Protegería a un chaval A un tío De 35 años Que a uno De 17 Lo que es Realmente Absurdo E inaudito Que lo diga un tío Que está llevando Una selección nacional Es inaudito Pero es que encima Ahora se encuentra Este señor Que los datos Le dan la razón A aquellos que dicen Que sí Que la selección Puede tener un impacto En la Miña Mal Porque el año pasado El 23% De sus minutos Los jugó Con la selección Y este año Va camino del 20 Ha bajado Y evidentemente Cuanto más juegue Con el Barça De titular Más le bajarán El minutaje Con la selección A pesar de que En la selección Es titular Porque a lo largo Del año Pues los datos Están ahí Los jugadores Juegan Pues ese 3,5% Que yo creo Que es poco Porque depende Mucho De las suplencias Que tengas En tu equipo De las rotaciones Que haga Flick Del señor La Miña Mal Que las está haciendo Por cierto Algo que no hace El señor Seleccionador Cuando podría haberle Dado descanso En alguna de las ventanas Y haberse llevado A algún jugador Prometedor A ver que tal rinde No, esto no lo va a contemplar Porque él prefiere tirar De La Min Porque al final El seleccionador Piensa en sí mismo Piensa en sí mismo Y en su éxito personal No en que La Miña Mal Tiene que tener una carrera Hasta los 34 35 años Exitosa Y que para ello Todos lo tienen que cuidar Incluido a la selección española Y no borrarse Con el 3,2% Del minutaje Diciendo Yo no soy responsable Si alguien es responsable Aquí De que el chaval Tenga una carrera larga Es Hansi Flick Yo me borro de la película Que eso es lo bochornoso Que él se borre de la película Que lo ha hecho Que lo ha hecho Y ahora vemos estos datos Y dices ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué nos tienes que contar Señor de la Fuente? Bueno Lo dicho señores Entre todos Un poco bochorno Porque Los análisis Y la forma de presentar La información Y de contarla Y de interpretarla Siempre está tergiversado Para lo que uno quiere que salga Y cada vez Lo estamos viendo más En esta sociedad La gente no quiere Representar la realidad Como es Sino solo como le conviene Y esto es un problema Un problema que yo intento Luchar desde aquí Contra él Evidentemente me siento Más solo que la una Porque veo que cada vez La sociedad va más En esa dirección Pero ¿Qué voy a hacerle? Yo no puedo Yo tengo mis valores Tengo mi forma de ver la vida Y no voy a cambiarla Porque todo el mundo Se haya vuelto retrasado mental No todo el mundo Pero un gran cacho De la población Este ahora mismo Con estas tonterías De querer tergiversar los datos Para que les den la razón En todo Señores Nos vemos en el próximo vídeo Me decís que pensáis Y si no Pues no me lo digáis Suscribiros al canal Y recordar Que ya tenéis disponible Un vídeo de vuestro amigo Y vecino El Doctor Spider En el nuevo canal Que se lanzó la semana pasada Y que va a tener Un vídeo diario Con problemillas Que voy a intentar ayudar Con un consejo de amigo Nos vemos en el próximo vídeo Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!